Hola amigos. El día de hoy les hablaré de un juegazo de Ant Karloff que pocos conocen. Firecatcher es un juego de aventuras y acción donde manejamos un bombero el cual deberá de apagar las llamas y escapar de Diffel. Rentes niveles y obstáculo. Este juego al igual que otros juegos de Ant Karloff tiene un apartado gráfico muy hermoso y con colores nítidos y brillantes. Además de un ambiente muy bien hechos y interesantes, el juego tiene una historia y es demasiado entretenido y a medida que transcurren los niveles ganarás más armas y nuevos ítems. Es un buen juego y si te gusta Zombotron amarás este juegazo y te dará muchas horas de diversión. Por cierto este juego juntos con otros juegos de Ant Karloff están en el mismo universo de Zombotron. ¡Qué épico! Si quieres saber más te dejaré un vídeo de mi colega Steven Zass donde te explica la historia de Zombotron y en que se relacionan los juegos de Ant Karloff pásate a verlo. Y bueno ¿Qué esperas para jugarlo? Ve al link de la descripción y descárgalo. Un saludo para Steven Zass, Santino López, J. Craft, Soul Game, Fetch, y Deiner. Suscriptores del canal y si quieres que te saludes solo comenta y yo con gusto te saludaré porque amo mi comunidad, los quiero a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!